Medellín, Ciudad Inteligente Estaba haciendo retratos, un día cualquiera ahí me dio por coger un lápiz y tratar de hacer un dibujo y ahí me fue saliendo el retrato que de pronto necesitaba. Es un espacio que como que relaja también el afán de la gente y siempre se paran un minuto para recrearse ahí con el trabajo, de ver que los personajes pues todos se parecen. Es la primera vez que yo me dibujo tratando de buscar características más o menos parecidas dentro de mis rasgos. Yo creo que es más o menos una idea de lo que uno puede llegar a hacer o lo que uno es o de lo que también fui. Entonces yo creo que uno plasma en un dibujo unos rasgos y unas características más o menos que tengan un parecido y ya. Y eso como arte yo creo que cualquier rayita sirve. Pero creo que sí, esa soy yo, Pamparo Zapata, Patín. Medellín, todos por la vida.